No hay tanto problema por esa parte afectiva, pero en la gran cantidad de alumnos que… pues la familia no está bien integrada, que tiene problemas al interior de carácter económico. Económico muy fuerte, así es. Y que eso obliga a que el papá o la mamá no estén con ellos durante todo el día. El alumno se queda solo. La preocupación de los padres es a veces, los de la tarde principalmente, quieren un lugar en la mañana porque dicen, me voy, no lo puedo ver, a qué hora me voy a aprender a mi hijo. Así es. Quieren un lugar en la mañana, pero también aquí sale la acolación, que el turno matutino está sumamente demandado. En ocasiones lo hemos tenido que saturar, pues por esa alta demanda. Sobresaturar. Por esa alta demanda. Para satisfacer las demandas de la población. Definitivo. Y bueno, esa parte del acompañamiento, maestro, alumno, entender, comprender, es en la parte que más hemos estado incidiendo, que más hemos estado pidiendo al maestro que lo haga. Que lo haga porque el alumno finalmente lo que necesita es ese apoyo. Así es. Se le da papacho para hacerle sentir la seguridad y la fortaleza que necesita para cumplir con sus estudios. Y en este sentido, maestro Armando, yo me pregunto, la secundaria técnica 114 está, creo que no mencionamos el lugar donde está, cerca de Cabeza de Juárez, en esta zona del Peñón. Sí, concretamente la secundaria se ubica en la avenida Sebastián Barriguete, la colonia Ejército de Agua Prieta, estaba en esa zona hace ya algunos años, si no mal recuerdo, unos 18, 20 años aproximadamente, un corralón de vehículos de la Policía Federal de Camino. Así es. Entonces esos terrenos formaban parte de ese. Y hace muchos años también esa parte eran los tiraderos de Santa Cruz, me llegó al frente. Así es, para como que ubicar a los que nos están viendo y escuchando, cuál es la zona en la que se está situada esta escuela. La forma de accesar o llegar a esta escuela es obviamente la calzada más conocida, de la avenida Ignacio Zaragoza, hasta el puente que se le conoce como Guelatau, de hecho es la avenida Guelatau, sea cualquier dirección por la que transiten, de Oriente a Poniente o de Poniente a Oriente, la referencia es la avenida Guelatau y esta avenida tiene como puntos de referencia, el charro y la policía montada. La montada. La montada. El que conozca la zona, la montada ya sabe por dónde está la escuela. Efectivamente, y ahí donde hoy es actualmente la montada, ahí efectivamente estaban los tiraderos. Así es. Y toda esa zona es… Ahora ya es un parque. El parque en Zahualcóyla, sí. Y a un costado de la policía montada, construyeron una planta de rebombio de aguas residuales, que inclusive sobre la avenida Sebastián Barriquete, construyeron el drenaje, parte del drenaje profundo. El drenaje profundo. Mi pregunta es esta maestro Armando, ¿qué hace que sea tan demandada la escuela, siendo que bueno, hay otras instituciones de otro tipo alrededor, que a lo mejor no tienen esta demanda? ¿Qué características ofrece la escuela a la población? Mire, aquí yo quiero hacer patente y notorio el trabajo de mis compañeros directores antecesores y el trabajo propiamente de los maestros que… Que aún laboran. Que desde el inicio de las actividades de este plantel, empezaron a trabajar y que muchos de ellos aún siguen. Pero no solamente el trabajo docente, yo también siento que es el trabajo de administrativos, el trabajo del personal de servicios, y obviamente algunos directivos que estuvieron un tiempo, se fueron, ya regresaron, y siguen en esa dinámica de entrega, de entusiasmo. Un buen dinero trabajo de equipo. Un trabajo de equipo, la verdad. El hecho de que yo haya llegado a esta escuela y me encuentre con maestros de veras de una calidad, pues sobresaliente, lo único que hago es sumarme al esfuerzo y al trabajo continuo de ellos, o ahora de conjunto, no de manera aislada, porque finalmente cuando lo hemos comentado, y creo que hemos coincidido en más de las veces, cuando el trabajo se hace de manera aislada, el trabajo llega a ser infructuoso, es desgastante, y obviamente como maestro se siente uno decepcionado, porque los resultados no son los que se esperan. Hay maestros que manifiestan, es que yo he hecho esto, he hecho lo otro, he hecho aquello, y bueno, entonces, ¿por qué no me responden los alumnos? Precisamente a lo mejor lo que hace falta es ese trabajo de equipo, ese trabajo que nos permita, por decirlo de esta manera, estructurar una dinámica de interacción, de acompañamiento y acomparsamiento, pues construyendo, construyendo prácticamente andamiajes que le permitan al alumno, pues tener un mejor resultado. Trabajo de equipo. Claro, ¿cuántos años tiene usted día en esta escuela? Tengo dos años, diez meses, próximamente en 2012, esperemos cumplir los tres años, que el personal por ahí me dice que sí, además le faltan pocos meses, los directores nada más han durado tres. Ah, bueno, esperemos que dure mucho más. Como director, ¿cuántos años tiene? Los mismos, los mismos. O sea, se estrenó en una escuela muy difícil. Pregúntemelo. Pues de veras se notan los resultados, hace unos momentos también conversábamos con el subdirector de superación y actualización de personal, que hace muy pocos meses era el coordinador de área 3. Sí. Y bueno, pues estaba reconociendo el trabajo de usted, maestro, en la secundaria técnica 114. Fíjese que cuando nos promovieron y teníamos que hacer nuestra presentación en la escuela, el primer paso fue dirigirnos a la coordinación y ahí nos conocimos con el doctor. ese mismo día también iniciaba sus actividades como coordinador de zona. O sea, que van de la manita. Vamos de la mano. Y la verdad que excelente persona, excelente. Sí, claro. Hemos trabajado, yo siento que muy a gusto, muy contentos con él y obviamente el apoyo que nos ha brindado para poder realizar el trabajo que se está realizando en la escuela, pues ha sido muy importante. Así es. Pues ya tenemos comentarios de nuestro chat, la gente que está conectada con nosotros, un saludo muy grande, escuelas secundarias técnicas que están siempre con nosotros, le están comentando de la 78, eso es ser maestro, el preocuparse realmente por los chicos. Pues definitivo, todo aquel que dedique a la docencia, tiene esa convicción de dar todo de sí para bien de los alumnos, creo que entonces… ¿Que se dedique a otra cosa? Sí, no, 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 se pierde la calidad del maestro. Así es, ¿no? El trabajo del maestro tiene que ser de tiempo completo. Es arco, es como lo he externado en algunas reuniones con mis mismos compañeros, el ser maestro implica toda una preparación, toda una convicción y hasta me he atrevido a decir que el ser maestro es poner en práctica todo un arte, todo un arte. Además del conocimiento, las disciplinas, la sapiencia, es sacar de dónde, no sé, pero dar lo mejor de sí para que el alumno se entusione, se motive. Y la sensibilidad sobre todo. Definitivo, definitivo, sí. Muy bien maestro, también de la 17, le mandan muchos saludos de todos los maestros de esta escuela. La 69 le está haciendo una pregunta muy interesante. Ah, sí, cómo no. Dice, maestro Armando, la práctica del paradigma humanista, ¿qué resultados le ha dado? El paradigma humanista, fíjese que hace pues ya algunos años platicando entre tantos cursos y entre compañeros, que la educación pareciera ser que se iba desligando de esa parte humanista y se había desviado a la parte más mecanicista, tecnicista, fría, que había solamente que cumplir por cumplir, el de acatar disposiciones, órdenes, lineamientos. Entonces, sí, tal, parece que era una actividad así vertical y la parte aquella que demanda la educación, la parte humanista, se había olvidado un poco. Así es. Entonces, ese paradigma del humanismo en la educación, pues caray, debemos de tenerla presente. Todos los días, así es. En todo momento. Estamos trabajando con seres humanos y en formación. En formación. Es una parte de las que hace conmigo sumamente importante, y que como personas, pues practiquemos el humanismo. Así es. Pues una filosofía que tiene que ser revalorada en estos tiempos. Definitivo. Muy bien, maestro. De la técnica 5 le mandan muchos saludos. Gracias. Y de parte del director ingeniero Genaro Gómez Landero. Ingeniero, muchísimas gracias. Te agradezco tus saludos. De la técnica 5, como siempre. También del director Félix Cabello. Ah, qué estimadísimo amigo. Pero además echándole porras aquí. Ah, sí. Los maestros directores, fíjense que a mí me parece una cosa muy curiosa, llegan un poquito nerviosos al programa, pero en cuanto empieza la entrevista, de veras se sueltan y se apasionan, y hasta quisiéramos más tiempo para platicar en televisión. Pues finalmente porque nos hace, nos da ese espacio, esa oportunidad para poder… Este espacio, maestro, no nada más para estas entrevistas, para toda la comunidad que nos está viendo. Son experiencias que a lo mejor en otro medio no lo podemos vivir, no lo podemos sentir. Y la verdad que el trabajo que se hace aquí con ustedes en este medio, vamos a llamarle informático, electrónico… Las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías, la comunicación, es una herramienta, yo siento que a técnicas le da la oportunidad de ser el puntal de la innovación. Así es, estamos a la vanguardia. A la vanguardia, así es. Y la verdad, pues, ¿qué puedo decir? Agradecerle a nuestro líder, el iniciado Salgado… Así es, líder de este proyecto. Porque este proyecto, en verdad, que a técnicas nos tiene que generar un compromiso mayor por mejorar. Y consolidarlo, consolidarlo como una verdadera herramienta educativa. Claro que sí. Así es. Bien, maestro, de la 111, concordamos con el licenciado Armando. Somos escuela vecina, las características en los alumnos son similares. ¿Qué estrategias ha implementado usted para combatir el índice de reprobación y deserción? Mire, en el caso de la reprobación, hemos hablado, en primer lugar, con el colectivo Mandos Medios, en primer término. Hemos analizado el cómo se conduce y se dirige cada uno de nuestros maestros. Hemos tratado de percibir la forma de ser de cada uno de los maestros en su actuar ante el alumno, su perfil, obviamente su actualización o no actualización. Y hemos detectado en algunos maestros que se han quedado, pues, un poquito desagados. Y se han quedado con los paradigmas anteriores de que la letra con sangre entra, algunos. Bueno, esto ya es muy anterior. Mucho, mucho, pero así hemos tenido todavía algunos. Entonces, el detectar primero entre los maestros, pues, esas fortalezas y debilidades y sensibilizarlos. Al interior de la escuela hemos hecho reuniones, pláticas de análisis en torno al porqué de la reprobación. Y nos hemos dado cuenta que el maestro no conoce a su alumno. Y de esos alumnos que tiene aprobados, muchos, no es porque no tengan la capacidad o no tengan la habilidad para poder resolver o realizar sus tareas, sus trabajos. Si no es porque detrás de ellos hay una historia de vida que les está oprimiendo. Tienen carencias, tienen familiares, su economía es fatal, inclusive al grado tal de que algunos padres de familia llegan y nos dicen, maestro, no vino mi hijo a la escuela porque o le daba de comer o le daba para el transporte. Qué barbaridad. Entonces, cuando dice no vino, porque por una carencia económica y el maestro lo reprobó, ¿qué pasó? Claro, no, claro. ¿Qué pasó? Entonces, ante esa situación de reprobación, hemos hecho el análisis conjunto con maestros en las reuniones técnico-pedagógicas. Además, hemos pedido al área de servicios educativos que trate de darnos una radiografía de los alumnos con problemas, con índices de reprobación. Así es. Y rescatar de entre todos ellos, por situaciones no propiamente académicas, darles la oportunidad, darles otra forma de cómo cumplir. Así es, así es. Entonces, es un trabajo que nos ha ayudado a solventar la situación del índice de reprobación. Bueno, el hecho de que se nos vayan los alumnos, ya lo comenté en un principio, la población, muchas de las que tenemos, es soltante. Entonces, un tiempo están… o los papás, hemos encontrado situaciones de familiares, en el que el papá vive en un lado, la mamá vive en otro, de repente el papá los tiene bajo su custodia, su tutela y de repente la mamá ya los tiene y entonces ahora me lo llevo porque ahora yo vivo hasta… Sí, al otro lado de la ciudad. Entonces, la deserción también obedece a muchas causas. Es multifactorial. Es multifactorial. Por eso decimos que las características de la sociedad en esa zona es… De verdad es… Muy complicada. Muy complicada, muy compleja y hasta diríamos rica como para poder querer hacer una investigación. Un estudio, claro, por supuesto. Y que lo hemos comentado con los compañeros coordinadores, subdirectores, que para tratar de enfrentar la problemática del bajo apropiamiento, de la deserción y la reprobación, habría que causar trabajos de investigación en diferentes sectores y factores. Así es. Y bueno, nosotros cómo atendemos la reprobación y cómo la hemos disminuido es de esa forma, platicando, analizando, valorando, viendo la situación de nuestros alumnos, de qué manera el maestro tiene que modificar su alternativa, sus estrategias y darle, darle a los alumnos, darle las herramientas. Pues un gran reto, un gran reto que exige de usted esfuerzo, tiempo, preparación, actualización, resistencia. O sea, ¿no es sencillo? No es sencillo, no, no es sencillo. Le platico, cuando llegué y empecé a platicar con padres de familia, con maestros, no, yo me quería ir a la semana. Pero vea que el compromiso de usted que no se fue. No, 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 porque precisamente creo que ha sido una de las convicciones personales, ¿no? Tenemos en nuestras manos una responsabilidad, pues el reto para saber cómo enfrentarse a esa responsabilidad. Y obviamente implica trabajo de todo tipo. Así es. De todo tipo. Y lo que más me ha gustado es que, pues mis compañeros maestros, la verdad que son excelentísimos. El cuerpo de maestros de Vegas que entregan también su, entregan el alma en el salón. Pues qué bien. Mis compañeros, ahora, no tenía yo en algún tiempo su director, en la tarde ya tenemos, no tenía coordinador de tecnológicas, ya tenemos. Finalmente, con el equipo ya completo, se están atendiendo con puntualidad las exigencias y necesidades, tanto académicas, materiales, o sea, de todo tipo. Siento que eso, pues, hace que la escuela tenga mejores resultados. Pues sí, se ve, se nota el entusiasmo, el compromiso de usted al hablar de su comunidad y de veras que dan ganas de visitarlos. Con gusto, con gusto. Y la verdad que también el trabajo que se hace en apoyamiento de administrativos y de personal de servicio… Claro, todos somos importantes en el equipo. Todos somos. Bien, pues quiero saludar a las secundarias técnicas que nos acompañan. Tenemos a las 111, la 17, la 18, 57, 69, 72, 39, 78, 6, 62, 117 y las que se han agregado a lo largo de la transmisión. Gracias por acompañarnos. Se nos está acabando el tiempo, ¿verdad? Que se nos fue como agua. Mire que yo venía y dije… ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? No, ahora aquí no vamos a decir, nos faltaron muchas cosas. Pero recuerden, queridos televidentes, que en unos momentos más, esta entrevista continúa por The Gest Radio y seguimos reiterando nuestra nueva dirección. Hemos tenido algunas situaciones técnicas que hemos resuelto gracias a César Medrano, el sensei que está aquí con nosotros acompañándonos y salvándonos con estas situaciones técnicas. Estamos transmitiendo a partir de hoy desde nuestra revista electrónica que la dirección es http2.dins.tv, ahí estamos transmitiendo radio y televisión. Bueno, ya los que están conectados ya lo saben. Difunda la idea, difunda la dirección para que muy pronto todos estemos nuevamente en estas transmisiones. Y quiero terminar con los comentarios del chat que nos hicieron llegar. Saludos del director licenciado Saúl Hernández de la Técnica 26. Gracias, muy amable. También del director, bueno, el maestro Gilberto Garcés, que también está acompañándonos. Muchas gracias, muy amable. El profesor José Díaz Núñez lo felicita por sus comentarios, lo recuerda con cariño. Estuvo aquí con nosotros el maestro José Díaz. Él estrenó nuestra serie de programa. Ah, qué bueno, felicidades. Nos debe por ahí, por lo menos un cafecito maestro José, por haber sido el padrino. Técnica 18, San Pablo, Estotepec. Ah, ya yo vivo. Fíjese, ¿y a poco haces recorrido diario? Diario. Son como dos horas de camino, ¿no? Un poquito menos, pero sí. Pero sí, bueno, realmente lo hable su compromiso y su entrega al trabajo. Igual un saludo a mis compañeros de la 18, porque ahí fue donde nos iniciamos como maestros. Muy bien, qué bien. De la técnica 72, muchos saludos. De la 62, el compromiso es muy importante. La 18, los saludamos con cariño por haber sido maestro aquí. Ya ven, ya ven. Al contrario, pues Dios les agradezco mucho. Espero que sí, que sea para bien. Así es. Y de la 62, valores y ética son fundamentales. Definitivo. El trabajo del maestro requiere valores y ética. No podríamos ser maestros si no los tenemos. Así es. Bien, pues el tiempo ya estamos pasados. ¿Ya me están regañando acá? Ya, ya no sé. Estamos platicando bien rico. Pero bueno, nuestra entrevista continúa por Dejes Radio. Recuerden, http dos puntos doble diagonal, dejesmedia.din, dns con y punto tv. En Dejes Radio, una hora sobre… Vamos a platicar ahora esta parte humana que acompaña a los maestros directores y que no siempre la conocemos. Y aquí en TV, no se vayan, tenemos también en unos momentos el programa En 20 Minutos con Joey Armenta. Y vamos a estrenar el programa técnicamente. Tenemos una sorpresa, un personaje especial invitado. De veras está genial, no se lo pierdan. A las 3 de la tarde tenemos Sin Conflictos con Rogelio Aguilar y nuestros compañeros de la Secundaria Técnica 10 que trabajan sobre técnicas para la resolución de conflictos en el aula. No se vayan, sigan con nosotros, estamos en Dejes TV, TV Aprendiendo. Mi nombre es Susana Argueta, mucho gusto por estar con ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!